La gloria y el honor al Señor Jesús, al Rey de Reyes, al Señor de señores, al que vive y reina para siempre, al que nos salvó, al que nos compró a precio de sangre, gloria, gloria, gloria al Señor, aleluya, gloria a Dios ¿Cuántos quieren escuchar la palabra del Señor? ¿Cuántos están listos?